Fueron capturados en tiempo récord. La banda de delincuentes que asaltó a 20 personas durante una clase de zumba en el gimnasio de Mbou fue desarticulada por agentes de la de Pinky de Villa El Salvador, solo 24 horas después del hecho. Con el apoyo de la pericia antoprométrica y la visualización de las cámaras, se logró identificar a estos sujetos y ayer ha sido capturado a estos dos sujetos justamente con la incautación de la mototaxi. Se trata de José Carlos Fernández Yaxavilca, de 27 años, alias Conejo, cabecilla de la banda a quien se le ve en el video levantando el arma con la que intimidó a las deportistas. Se capturó también a Axel Joel Infanzón Ramón, de 21 años, alias Chibolo, conductor de la moto que trasladó a los zampones. Ambos cayeron con los documentos de sus víctimas, por lo que no pudieron negar su participación en el robo. Del interrogatorio policial a estos sujetos reconocen haber participado en este hecho delitoso. Es así también, se le ha incautado a estos sujetos un arma de fuego, como pueden apreciar acá, un arma de fuego, DNI, ¿no? De los agraviados también y pasta básica de cocaína. Ambos presentan antecedentes policiales, alias Chibolo por hurto. Conejo, por su parte, tiene un prontuariado más amplio. Los delitos van desde robo agravado hasta estafa y tráfico de drogas. Conejo es un viejo conocido de las comisarías de Limasur. Que el año pasado, este mismo sujeto ha sido capturado en Chorrillos, ante una tentativa de asalto a una entidad bancaria. Nuevamente está en las calles y ha sido capturado nuevamente por la Policía Nacional del Perú. La subcaptura, Axel Joel Infanzón Ramón, alias Chibolo, también confesó ante la policía. El interrogatorio policial, él menciona que por este trabajo le han dado la suma de 300 soles. Toda vez que este sujeto como conejo lo capta y ante la necesidad, como él me refiere, le dice, tengo un trabajito, ¿no? Él lo recoge a la salida. Ante la policía aseguraron haber robado en gimnasios seis celulares y 1.500 soles en efectivo. Sin embargo, las investigaciones continúan para determinar qué más se llevaron y para conocer el paradero de los otros dos integrantes de la banda. Falsificado.